¿Puede decir lo más fuerte? Dios es bueno Dios es maravilloso y bueno Estamos viendo el Salmo 65, acompáñenme ahí por favor Salmo 65, el viernes empezamos este tema Y el Salmo 65 es un Salmo de alabanza Es un Salmo utilizado en la peregrinación Cuando el pueblo viajaba tres veces al año A ofrecer sacrificios al templo Hay varios Salmos que están incluidos dentro de esos Salmos de peregrinación El Salmo 65 es uno de ellos Precisamente Dios nos ha dado una palabra este año Que nos hablaba de entrar como una temporada de primavera Donde vamos a reverdecer, florecer y fructificar Y el lema de este año es uno a uno Porque uno a uno de los frutos, las bendiciones Vamos a ver, amén Denle un aplauso al Señor también por eso Entonces Salmo 65, ¿cuántos nos subieron el viernes? A ver O ¿cuántos estuvieron el viernes? Mejor es la pregunta Ok Un poquito, como 50% Así que siempre voy a hacerles un repasito así rápido Para llegar donde quedamos Este es considerado un canto Donde se cantaba precisamente en esa festividad de primavera Y como dice el versículo 1 Nos lleva a pensar en esos verdes pastos En medio, en algún momento de desiertos Y podemos ver aquí también cuando dice pagaré los votos Pues nos habla de esas ofrendas que eran llevadas al templo Entonces este canto era apropiado precisamente para fiestas y celebraciones Leemos el versículo 1 Tuya es la alabanza en Sion Oh Dios A ti se pagarán los votos Puedes decirlo, leerlo fuerte Uno, dos y tres A ti se te pagarán los votos Diga amigo, amigo Tuya es la alabanza Así que estos mensajes El viernes vimos la primera parte Hoy estamos viendo una segunda parte El otro domingo concluimos Durante toda la alabanza No vamos a dejar Durante toda la prédica No vamos a dejar de darle alabanzas al Señor Así que esa más tarde usted no puede estar callado Porque suya es la alabanza Y lo vamos a expresar con labios Con júbilo, con palmas Si usted quiere saltar Usted quiere danzar, lo que sea Porque suya es la alabanza A él le corresponde Y todo lo que hacemos en iglesia Le corresponde a Dios Todo lo que usted haga Diezmos, ofrendas, alabanza, gritos Todo es para Dios Y es interesante Porque cuando en el Antiguo Testamento Se hablaba de lo que dice aquí De votos Lamentablemente La gente ha cambiado Porque ya no Ya la gente no es de palabra ¿Sí o no? Usted puede hoy hacer un negocio Y un contrato y sin firmar nada Hágalo para que usted vea Cómo se lo van a llevar en el carrito Porque ya la gente no es así Antes la gente era de palabra Y es lo que dice este Salmo A ti pagarán los votos En el Antiguo Testamento Era mejor No prometer y hacerlo Que prometer y no hacerlo Entonces el Salmista está diciendo Tú ya es la alabanza A ti pagaremos nuestros votos Entonces porque hemos de alabar a Dios Yo quiero hablarle de siete razones Por las cuales nosotros Debemos alabar al Señor Número uno Vamos al versículo dos Mire lo que dice el versículo dos Esta es nuestra primera razón La vimos el viernes Tú oyes la oración A ti vendrá toda carne Número uno Dios nos escucha Oiga Eso es maravilloso Dios nos escucha Si ustedes quisieran hablar Con el Presidente de la República ¿Qué tuvieran que hacer? Una cita Usted podrá conseguir una cita Fácilmente con el Presidente de la República ¿Cómo pudiera conseguir una cita? Si usted tuviera ¿Qué cosa? Influencia Si usted llega mañana Al Palacio de las Garzas Al Palacio Presidencial Y usted dice Yo quiero hablar con el Presidente de la República Creo que usted tendrá que pasar Por muchas secretarias Muchos asistentes Mucha gente Para poder llegar algún día Al Presidente Si quisieras una cita Con un Rey de esta tierra Tú tuvieras que hacer Un montón de cosas Y lo más seguro Que cuando tú llegues Te van a mandar a hablar con otros ¿Sí o no? Pero ¿Qué le parece? Que el Creador de todo Del cielo y de la tierra No hay que sacar audiencia Con el Rey de Reyes Clama el justo Y Jehová oye Y Jehová responde ¿No le parece eso maravilloso? Entonces alábale Dale ese aplauso más fuerte Diga yo tengo influencia Porque tengo las puertas Las puertas del cielo abiertas Para mí Y sabes que lo mejor Lo mejor que Dios Nos dio libre acceso Al trono de la gracia Que no depende de mi condición Porque si en esta tarde Tú eres un vil pecador Pero que tienes arrepentimiento Tienes el mismo acceso Que yo también tengo Al trono de la gracia ¿No le parece eso maravilloso? Entonces esa es nuestra primera razón ¿Por qué alabo a Dios? Porque Él me escucha ¡Wow! Maravilloso Dios me escucha Y vimos el viernes Y no puedo quedarme acá Escuche la predicción Pídase el audiovisuales Pero le voy a decir algo más Para que usted alabe al Señor De este primer punto Mire lo que nos dice Filipenses 2.20 ¿Qué dijimos? La razón número uno ¿Cuál es? Dios nos escucha Pero pregunta Tú puedes estar conversando Con alguien Te puedes estar Escuchando Pero no te está prestando Atención ¿Le ha pasado? Dice mi marido Pastor Si mi marido Le estoy hablando Y no me presta atención Pero Alguien te puede estar Escuchando Y no te presta atención Pero me dice a mí Filipenses Que Él Se interesa Por mí Tiene un interés No de conveniencia No de conveniencia De sacar algo de mí Sino que su interés Dice ahí es Sinceramente Se interesa Por nosotros Entonces Vuelvo y les hago La pregunta Y se la voy a hacer Continuamente ¿Cómo no he de alabar Al Señor? Si él me escucha Se interesa Y lo hace De forma sincera ¿Cómo no he de alabar Al Señor? Aleluya Porque alguien Se puede interesar Por ti De forma fingida Dios no Dios es sincero Dios no es hipócrita Dios no es un Dios De temporadas O de momentos Él es un Dios Que me escucha Lo hace Sinceramente Y Dios Y mire todavía Una razón más Dentro de esto Que vimos el día En Efesios 3.20 Aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas Mucho más que Diga conmigo así Abundante De lo que Pedimos O entendemos Entonces mire Eso maravilloso Como yo no voy A alabar a Dios Si el Salmo 65 Me está diciendo Que suya es la alabanza Él escucha La oración Y a Él Correrá toda carne Un Dios Que me escucha Sinceramente Con interés Y cuando me escucha Lo que Él va a hacer Es abundante Más de lo que le pedí Y más de lo que Yo pude imaginar Cómo no he de alabar Hasta el ateo Hasta el ateo Hasta el ateo Clama a Dios Porque como dice El Salmo Él escucha la oración Y a Él correrá Toda carne Algunos de nosotros Algunos de nosotros Llegamos al Señor Por alguna angustia Pero bendita angustia Que nos trajo Al Señor Y Él nos escuchó Y tuvo misericordia Por eso puedo decir A Él correrá El justo Y levantado será A Él Dilo y levantado Razón número 2 Lo veo en el versículo 3 Las iniquidades prevalecen contra mí Más nuestras rebeliones Tú las Tú las Que hace Dios Nos La palabra utilizada Para perdonarás Aquí es la palabra Kapar Que viene de la palabra Kipur Han escuchado El Yom Kipur Fue precisamente Aquel momento En el cual Dios Tuvo misericordia Del pueblo Y la palabra Kipur Viene de expiación Entonces Yo tengo un Dios Que no sólo me escucha Sino un Dios Que me Perdona La misericordia De Dios Es tan grande Que David Escritor de este salmo Estando en el Antiguo testamento En el antiguo testamento Estaba la ley Y la gracia Empieza en el Nuevo testamento Después de la muerte De Jesús Pero lo más hermoso Que David Está teniendo Una revelación De la gracia De Dios Estando viviendo Aún Bajo la ley Que hermoso Es Que es la gracia De Dios A mí me preguntó Un día Que es la gracia La gracia De Dios Es un don No merecido No lo merecíamos Pero Él tuvo Misericordia De nosotros No lo merecíamos Pero también Nos perdonó Nuestros pecados Aleluya Nadie 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 está lejos Por más pecador Que se siente Esta tarde En este lugar Tú no estás Lejos De la misericordia Y del perdón Y la gracia Del Señor Su gracia Su gracia Está sobre nosotros Su gracia Su gracia Su gracia Es suficiente Tu amor Siempre Permanece Oh sí Vamos Tu gracia Tu amor Siempre Permanece Amén Dale un aplauso Señor Aleluya Diga conmigo Su poder Me limpió Su poder Me limpió Sabe que lo hermoso De este Rey Que me escucha Y él no está viendo Qué carga más pesada Ponernos Él no está viendo Qué impuesto Agregarnos Él no está viendo Qué indulgencia Tenemos que pagar Quiero decirte Que lo que Dios Ha hecho Lo ha hecho Con tanto amor Dígale que está a tu lado Dios te ama Y Dios De tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo Aquel que en él cree No se pierda Más tenga Vida eterna Dios no nos rechaza Dice ahí Las iniquidades Prevalecen contra mí Cuántos hemos sentido Sus pecados Que han querido Levantarse Estamos luchando Pero ahí está El león Buscando A quien devorar Pero esta tarde Nosotros A pesar de que En algún momento Pequemos Pues también tenemos La misericordia De Dios Aleluya Porque Dios Nos ama Aún así Dígalo Pobre pecador Dios Amén Pesar de fallar Dios me ama Y si estoy fuerte Si yo soy fuerte Si estoy de pie Y si alguien está débil Esta tarde Aleluya Él no me deja Vamos iglesia Dilo Sin tu amor Él nos perdonará De mí Dígalo Dios me ama Tanto Amor es Sangrande Y Dios Y tiene sus brazos Siempre para mí Dios siempre está Con sus brazos abiertos Y no hay nada Como recibir un abrazo De papá ¿Verdad? Póngase de pie Un momento Por favor Vamos a hacer Un ejercicio Dios nos usa A nosotros Para mostrar su amor Por lo cual Yo quiero invitarle Que abrace a cuatro Cinco Tres personas Y usted le diga A la persona Quiero darte un abrazo Y decirte que Dios Te ama ¿Listo? Vamos Si Dios nos ama Dios te ama Dile Dios te ama 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 Amén, amén Oiga, tres o cuatro, tres o cuatro, tres o cuatro Era decirle Dios te ama, no contarle tu testimonio de vida Pueden tomar su lugar Número tres, la primera era alabamos a Dios porque Nos escucha, la segunda razón alabamos a Dios porque Nos perdona, razón número tres y fue la que quedamos el viernes Está en el versículo cuatro, bienaventurados Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres hacia ti Porque para que habite en tus atrios y seremos Saciados del bien de tu casa, de tu santo templo Entonces porque yo alabo al Señor, porque tengo que estar cantando Porque Dios me escucha, luego de escucharme me perdona Luego de perdonarme, me atrae, haga con el enemigo así Me atrae, me atrae, gracias Y para que me atrae Bueno empecemos primero, dígale que se suele a usted bienaventurado Dice el versículo bienaventurado, porque somos bienaventurados No es el que quiere, no es el que corre, es el que Dios tiene misericordia Y cada uno de los que estamos aquí Dios tuvo misericordia Y nuestro embrión vieron sus ojos y el Señor nos tomó como escogidos Soy bienaventurado no por mis, mis capacidades Por quien yo soy, por mi apariencia Sencillamente soy bienaventurado porque Él me escogió a mí primero ¿Para qué? para atraerme ¿Para qué Dios quiere atraernos? para bendecirnos Dígale que está a su lado, Dios quiere atraerte para bendecirte ¿Y cuál es la bendición? dice para que habiten sus atrios Entrar a la presencia de Dios y estar en los atrios era un privilegio Mucho más entrar, el templo se dividía en tres lugares Atrio, lugar santo y lugar santísimo En el atrio podían estar los otros sacerdotes Pero al lugar santo y al lugar santísimo Podía entrar el sumo sacerdote Una sola vez al año Pero qué le parece Que el Dios maravilloso envió a su Hijo que murió en la cruz Que el día que murió el velo del templo Que se paraba el lugar santo Y el lugar santísimo se rasgó de arriba Hacia abajo y hoy tenemos libre acceso No hay velo que nos detenga No hay puerta que nos detenga Tenemos el libre acceso Porque Él era el sumo sacerdote Pero también fue la ofrenda Una sola ofrenda Un solo derramamiento de sangre Bastó para las siguientes generaciones Hasta el día de hoy Y las generaciones que están por venir De generación en generación Porque Jesús derramó su sangre ¿Para qué? Porque ha estado interesado Estar cerca Si usted ve el templo El tabernáculo de Moisés El templo estaba en el centro Siempre ha querido ser el centro Siempre nos ha querido tener cerca ¿Sabe por qué somos bienaventurados hoy? Porque de las tribus Dios escogió una La tribu de Leví Para que fueran qué Ahí fuera precisamente Leví Los levitas Los sacerdotes ¿Sabe qué todavía es más maravilloso Y por qué somos bienaventurados hoy? Porque Dios cuando dispuso El tabernáculo Y después el templo de Salomón Dios pudo Para lo suyo Los santos Porque todo lo que estaba en el templo Era santo Dios pudo autorizar ángeles Para que administraran Los santos de Dios Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Escogió seres humanos Que hasta el día de hoy Dios puso los santos Para que lo pudiéramos administrar Así que todos los otros Seres imperfectos Dios los escogió De lo vil Y lo menospreciado Para que hoy podamos Administrar los santos de Dios ¿No le parece una razón maravillosa Para alabar a Jesucristo? Para alabar a Dios Y hoy podemos entrar a los lugares santos Hoy podemos entrar al lugar santísimo Debido a la muerte de Jesucristo En la cruz del Calvario Sencillamente para atraernos Dice el versículo Para que habitemos en sus atrios Y seremos que Saciados ¿Cuándo es que decimos Que estamos saciados? Que estamos llenos Que estamos satisfechos ¿Usted se ha sentido saciado? Me imagino que ahora en Navidad Verá con el lechoncito El pavito El jamoncito Que ya a esta altura No queremos saber ni de jamoncito Ni de pavito Porque nos Saciamos Y dice un dicho Barriga llena Corazón contento Entonces Dios nos atrae A su presencia Y en esta tarde Hay un banquete espiritual Del cual estamos Comiendo y alimentando Y cada vez que venimos A la casa de Dios Salimos satisfechos Y llenos de todo el alimento Que Dios nos da Porque Él nos atrae Para saciarnos Aleluya Y no solo Mire Yo lo veo aquí No solo Digamos en el punto espiritual De la presencia de Dios Dios te trajo a esta casa Centro de adoración cristiana Porque Dios te va a bendecir aquí Dios va a bendecir tu familia Aquí en la casa En el CAC Tus hijos van a ser bendecidos En esta casa Tus hijos Los vas a ver Crecer Servir Y adorar a Dios Porque Dios también Los trae con cuerdas de amor Para honrar su nombre ¿Lo creen? Por eso no cese de decir Mi casa Y yo Serviremos Al Señor Dígalo Si usted lo cree Mi casa Más fuerte Vamos Grítalo con fe Mi casa Y yo En esta casa Dios va a prosperar Tu vida En esta casa Dios va a traer Sanidad En el alma En el cuerpo Por el Espíritu Y yo Te anhelo Señor Estoy Dígalo Perdido 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 sin ti Por eso puedo decir Esta mañana La gloria de Dios Está en su templo Miren lo que dice Isaías 55 A todos los sedientos ¿Hay alguien sediento acá? Puedo decir A todos los sedientos Hambrientos Vengan Venid a las aguas Los que no tienen dinero Venid y comprad Y comed ¿Cómo vamos a comprar Si no tenemos dinero? Pues la palabra dice Venid y comprar Sin dinero Y sin precio Vino Y leche ¿Por qué gastáis El dinero En lo que no es Pan Y vuestro trabajo En lo que no sacia? Oídme atentamente Dice el Señor Y comed el bien Y se deleitará Vuestra alma Con grosura Inclinad vuestro oído Venid a mí Oíd Y vivirá vuestra alma Y haré con vosotros Pacto eterno La misericordia Firmes De David Yo no necesito Hacer ningún pacto Con Dios Dios es el que hace Pacto conmigo Y no tengo que pagar Un real Por una sanidad No tengo que pagar Un real Porque Dios me ame Sencillamente Es gratuitamente Aleluya Atráeme A ti Dile no me dejes ir No me dejes ir Lo rindo todo Una vez más A cambio A cambio De tu amistad Yo te anhelo A ti Solo a ti Solamente Pues nadie más Nadie más Me abrazará Me abrazará Con tal Como no he de alabarte Señor Guíame Y de regreso Y de regreso A ti Vamos fuerte Dilo Necesito Necesito Lo a ti Dime 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 Que cerca Estar Una vez más Vamos Sin instrumentos Dime 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 Que cerca Estás Entonces alabo a Dios Porque Él me escucha Alabo a Dios porque Él Alabo a Dios porque Él me Número 4 está en el versículo 5 Con tremendas Cosas Wow Con tremendas Cosas Nos Responderá Nos responderá como Nos responderás Tú en justicia Oh Dios de nuestra salvación Esperanza De todos los términos de la tierra Y de los más remotos Confines Cuántos No Esta mañana en esta tarde Cuántos deseamos Que Dios nos responda Con tremendas Cosas Y ya les dije Cómo responde Dios Abundantemente Más allá de lo que Pensamos Lo interesante Que a pesar De que Dios es Dios Diga conmigo Dios es Dios No obra en arbitrariedades Sino que dice la Biblia Que Él obra en su justicia Pudiéndolo hacer Dios obra en justicia Dios obra en amor Dios obra en integridad Por lo cual debemos entender Que cuando nos pasan cosas En la vida Dios tiene un plan Aún en la calamidad Dios Tiene un plan Porque sus pensamientos No son mis pensamientos Y hay veces Hay veces que no has entendido A Dios Yo levanto mi mano Pero luego Me doy cuenta Que su voluntad Es buena Agradable Y perfecta Y hay veces Que no se nos abren Las puertas Hay otras veces Que sí Pero yo solo puedo decirte Que Dios tiene Un propósito Un plan perfecto Y que todas las cosas Nos ayudan Para bien A lo que hemos sido Llamados Entonces yo actúo En su justicia Para salvación Y esperanza Dios actúa Y el punto Número 4 La razón por la cual Yo alabo a Dios Es porque Él me responde Número 1 No me oye Después de oírme Me perdona Después de perdonarme Me atrae Y cuando Él me atrae Entonces tiene respuestas Para mí en justicia En salvación Y en esperanza Entonces por qué Hace eso Dios Porque el bien Debe vencer Y triunfar Sobre el mal Repito Porque el bien Debe vencer Y triunfar Sobre el mal Sobre el mal ¿Sabe qué es lo más tremendo De lo que dice este versículo? Dice Con tremendas cosas Responderás En tu justicia Oh Dios De nuestra salvación Que dice ahí Esperanza De todos los Términos de la tierra Y de los Más remotos Confines Del mar ¿Sabe qué es lo más hermoso Aquí? Que nosotros Siendo gentiles El pueblo gentil Estamos incluidos En esta esperanza No me escuchan ¿Se acuerdan Lo que hablamos El día de Navidad? ¿Se acuerdan Los sabios De Oriente? La primera vez Que se registra Una adoración En la Biblia En el Nuevo Testamento Una adoración Al Cristo Encarnado No el Cristo De la promesa El Cristo Encarnado Hicimos la comparación De la manifestación De los ángeles A los pastores Hicimos la comparación De estos sabios De Oriente No tres reyes magos Porque no dice La Biblia Que eran tres reyes magos Alguien me dijo Pastor tengo 25 años En la iglesia del Señor Y yo no sabía Que no eran tres reyes magos Le digo Lea la Biblia La Biblia no dice Si eran cinco Eran diez Eran veinte Solo dice Estos Estos Reyes magos O eran sabios De Oriente Porque de magia De Harry Potter No tenían nada Lo que si trajeron Fueron tres regalos Oro Porque el era rey Incienso Porque el era El sumo sacerdote Y mirra Porque la mirra Era utilizada Para embalsamar A los muertos O sea Que este rey Y sacerdote Estaba destinado A morir Por su pueblo Y estos sabios Cara a cara Y adorarte Y estos sabios De Oriente No siendo Y algunos Creen que eran Árabes Por el tipo De regalo Que trajeron Eran los gentiles Pero el Señor Pero el Señor Había escogido Al pueblo De Israel Como su pueblo Pero la Biblia También nos dice Que a los suyos Vino Y no le recibieron Pero nosotros Que hemos recibido Nos ha dado También la potestad De ser llamados Hijos de Dios Y que interesante Que la primera adoración Registrada En el nuevo tentamento No fue Por los israelitas Sino que fueron Por los gentiles Nosotros los gentiles Aleluya Dios tenía un plan Con nosotros Por eso yo también La lavo Pero lo interesante De David Es que dice Hasta Dice Esperanza De todos Los Términos De la tierra Y de todo Dice Y de los demás Retornos De confines Del mar O los confines De la tierra Entonces Quiere decir Que allí En esa esperanza Estábamos Todos Nosotros Dígales Mi esperanza Él es Mi refugio Diga Dios Me escogió Y que hermoso Que siendo Un pueblo Gentil Hoy hemos Abierto el corazón A Dios Porque Él nos Escucha Él nos Perdona Nos Atrae Hacia Él Aleluya Y nos Responde En que Justicia Salvación Y esperanza Hoy nos Volvió El pueblo De Dios Hoy nos Escogió Como un Linaje Escogido Para hacer Una respuesta También Para llevar El nombre De Jesucristo Hasta los Confines De la tierra Hasta donde Sea llevar El nombre Del Señor Hemos sido Escogidos Díganle que Está a su lado Hemos sido Escogidos Somos Somos El pueblo De Dios Somos Un pueblo Especial Llamados Llamados Para anunciar Las virtudes De aquel Que nos Llamó A su luz Somos Dígalo Somos El pueblo De Dios Su sangre Nos redimió Y su espíritu Dió Para darnos Poder Darnos Poder Y ser Testigos De él Y llevaremos Dígalo A cada Pueblo Trayéndoles Esperanza Y nuevas De salvación Pasión Y su amor Impulsa No nos podemos Anunciaremos Al mundo Puedes levantar Tu mano Y decir Señor Gracias Gracias Porque nos Escogiste Gracias Porque te volviste Una respuesta De justicia Una respuesta De salvación Y una respuesta De esperanza Para cada uno De nosotros Señor Te damos Toda la gloria Y toda la honra En el nombre De Jesús Amén Dale un aplauso Señor Mire Número 5 Hacemos un repaso Alabamos a Dios Porque Número 1 Que hace Dios Número 2 Número 3 Número 4 No responde Y número 5 Mire lo que dice El versículo 6 y 7 Tú el que afirma Los montes Con tu poder Ceñido de valentía El que sosiega El estruendo De los mares Y el estruendo De sus ondas Y el alboroto De las naciones Sabe cuál es La razón Número 5 Porque Él es Poderoso Aleluya Puedes levantar Tu mano Y decirlo Poderoso Dígalo conmigo Poderoso A ver Iglesia Dilo Oh vamos Él es Poderoso Poderoso Oh si Él es El rey Él es 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 De eroso Y con su sangre Nos limpia Porque es Y no podemos Dejar de alabarle Porque Y nos da victoria Sobre el pecado Porque Y no dejaremos De ver su mano Poderoso Una vez más Dilo Poderoso Él es el poderoso De Israel Su voz Se oirá Al poderoso De Israel Él es el El poderoso De Israel Su voz Al poderoso De Israel Hay muchas Hay muchas formas De alabar Su nombre Y de exaltarte Hay muchas formas De glorificarte Como Remoliniando Celebraré Remoliniando Me haré más mil Y lara La 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 Y lara La 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 Poderoso 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 Invencible No conoce Derrota Él es Invencible Onipotente Dios Aleluya 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 Fuego Y este gozo No va pa' Ángeles Bajaban Cómo No hemos De alabarle Cómo No hemos De salir Contentos Imagínese Te escucha El creador Te perdona Te atrae Te responde Y a todo Esto Es Poderoso Alabamos Al Señor Porque Él Tiene Poder Y Soberanía Y aún Como lo Describen Estos Versículos Dios La naturaleza Obedece La voz De Dios Dios Calma Los vientos Dios Calma Las tempestades El mar Y cada Cosa De la naturaleza En cada Cosa Nos lleva Entender El carácter De Dios Cómo Cómo Te has Sentido Cuando Ha caído Un trueno De esos Algunos Quieren Esconderse Bajo La cama Imagínese Si Dios Es poderoso Pero Cómo Nos sentimos Al escuchar Un Riachuelo Un río Viendo El agua Musicalmente Entre las Piedras También Nos demuestra El carácter Apaciguador De Dios Vemos a Dios En los volcanes En los prados Vemos a Dios En los mares En los rayos En la lluvia Aún Dios Puso carácter De Él En los animales Una vez Estuve Predicando Una serie De todos Los animales Que la Biblia Misión Y cómo Podemos Aprender De ellos Quizás Un día Los volvemos A retomar Porque eso Fue cuando Estábamos Allá Frente A la Frente A la Lotería Y veíamos Cómo Cómo El Señor Dice Oh Perezoso Mira La hormiga Pero aquí No hay Perezosos Aquí No hay Muchachos Perezosos Aquí Todos Les gusta Ir a Fregar Cooperar Recoger Las hojas Muy Colaboradores Es que Estoy hablando En fe Sin fe Es imposible Agradar A Dios Vimos Como Las águilas Vimos El búfalo Aún El burro Como dice El canto De este Puerto Riqueño Creo que es El burro No seas Tan burro Porque el burro Tenía que entender Que todo lo que Estaban haciendo No era para Él Sino quien Iba Montado Sobre Él Pero en Todo Y sabe Que es lo Más hermoso Dice aquí Que la naturaleza Nos muestra La generosidad De Dios Diga conmigo Generosidad Respire Conmigo Una vez Más Una vez Más ¿Quién te Cobro ese Aire? ¿Quién? Mi esposa Una vez Llegó Verdad Al hospital Una crisis De asma Por un rato Le pusieron Mascarilla De oxígeno Y cuando Iba a salir Me dan la Factura Y me quedé Horrorizado Todo lo que Me cobraron Por el aire Que le pusieron ¿Sí? Te cobran El aire Pero Dios No te cobre El aire Y el impío El justo Todos Por igual Reciben La generosidad De Dios Así que Puedes respirar Otra vez Nadie Te lo va A cobrar Es por gracia El idante Cobre el agua Pero Dios Nos regala La lluvia Los ríos Los mares Y no nos cobra Nada Nos lo da Generosamente Entonces Les hago La pregunta ¿Cómo No hemos De alabar A Dios Si ha sido Generoso El poderoso El fuerte Es generoso Yo le daría Un aplauso Más fuerte O si Y yo Te anhelo Ahora estoy Estoy Perdido Sin ti Oh, dilo tú eres mi respirar Tú eres mi respirar Oh, tú eres mi respirar Dios tú Vive en mí Y también Él es el pan y nos da el pan de vida Tú eres mi pan, Señor Tú eres mi pan, Señor Palabras son Oh, te anhelo Te anhelo Te anhelo Y estoy perdido Oh, perdido sin ti Oh, perdido sin ti, Señor Oh, oh, oh Dígale, Señor, te necesito Señor, te necesito Como no hemos de alabarle Nos escucha Nos perdona Nos atrae Nos responde Es el poderoso Fuerte Grande En misericordia Y dice Mire lo que dice aquí Él sosiega Cuando hablamos de la palabra sosiega Se refiere a que calma Y controla Que calma Y que controla Pues aquí el versículo Nos dice en el versículo 7 Que sosiega El estruendo de los mares Sosiega el estruendo De sus ondas Y el alboroto De las naciones Dios tiene el control De los sucesos De las naciones Es por esta razón Que no podemos dejar De orar Por nuestras naciones Y aquí en esta tarde Hay varias naciones Representadas Están Costa Rica Los venezolanos Colombianos ¿Hay alguien acá? Allá atrás Hondureños Algunos aquí son hondureños O no están acá En este culto Ecuatorianos Estadounidenses También hay Cuando vivo La cantidad de naciones Que hay aquí Aquí hay De Honduras Salvador Hay Costa Rica España Colombia Perú Bolivia México Yo entiendo Por qué Dios dijo Centro de oración Cristiana Para las naciones No dejemos de orar Por las naciones No dejemos de orar Por Venezuela No dejemos de orar Por Panamá Por nuestros gobernantes Porque Dios Sosiega O sea que Dios Tiene control Dios puede traer A calma Y aún las situaciones Sean adversas Miren lo que dice Isaías 54 10 Porque los montes Se moverán Y los collados Temblarán Pero no se apartará De ti Mi misericordia Dice el Señor Se estremezcan Las naciones Se mueva La tierra El Señor Te dice Se muevan O tiemblan Yo no apartaré De ti Mi misericordia Y mi pacto De paz Aleluya Oh dice Señor Ni el pacto De mi paz Se quebrantará Dice Quien Jehová El que tiene Misericordia De ti Aleluya Diga conmigo Él sostiene Mi vida El poderoso Sostiene Mi vida El poderoso Sostiene Mis finanzas El poderoso Sostiene A mis hijos El poderoso Sostiene La iglesia El poderoso Sostiene Aleluya Él pagaremos Nuestros votos Él escucha La oración Y a él Corre toda carne Entonces clamarán A Jehová En su angustia Y lo librará De sus Aflicciones Cuando estés En angustia Corre a él Porque él te libra De todas Tus Aflicciones Porque él Cambia La tempestad En Sosiego Y dice Y apacigua Sus ondas Luego se alegran Porque se Apaciguaron Y así Los guía Al puerto Que deseaban Alabe La misericordia De Jehová Y sus maravillas Para con los hijos De los hombres Exaltemos Al Señor En la congregación Del pueblo Y en la reunión De los ancianos Alabemos Su nombre Póngase de pie Póngase de pie En esta tarde Oh Comienza a levantarle Un cántico nuevo Al Señor Canta Canta Hija De Sion Canta Hija De Sion Da voces A tu rey Oh Jehová El poderoso Reina Jehová El Señor Se manifiesta Sobre sus hijos Sobre sus hijos Sobre su casa Oh Cómo no Cómo no Cómo no Hemos de Cantarte A ti Cómo no Hemos de Abrir nuestra Boca Y agradecerte Oh Eres santo Y bueno Dependemos de ti Dependemos de ti Señor 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 Y yo Eres tú Eres mi rey Mi señor Santo Santo La alabanza Nos atraes Nos respondes Porque eres poderoso Y yo Y yo Y estoy Perdido sin ti Solo una vez más Vamos cántalo y dilo Y yo Y estoy Perdido sin ti Perdido sin ti La vida no tiene sentido Sin ti Nada de lo que tengo Si no estás tú No tengo nada Tú lo eres todo Tú lo eres todo 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 Eres el aire Eres el pan Eres el alimento Perdido sin ti Perdido sin ti Perdido sin ti Levantamos nuestras manos Levantamos nuestras manos Como no hemos de alabarte Nos escuchas Nos Perdonas Luego de perdonarnos Luego de perdonarnos nos atraes Y cuando nos atraes Nos traes respuestas En justicia En salvación Y en esperanza Lo que nos lleva a una revelación Que tú eres Que tú eres el poderoso Y el fuerte Nuestras vidas están en tus manos Y llévanos a ser adoradores en espíritu y en verdad Que la alabanza no cese de nuestra boca De día y de noche En la calle En la plaza En el trabajo Donde yo me mueva Sea un instrumento de adoración Porque fuimos creados Para la alabanza de su gloria En el nombre de Jesús Decimos Y yo Y eso Perdido sin ti Gracias Dios Bendecimos a los que nos ven por las redes sociales Que la bendición de Dios Padre, Hijo Espíritu Santo esté con ustedes también Gracias por acompañarnos en esa transmisión Dios los bendiga Nosotros acabamos de seguir adorando a Dios Porque Él es digno de la alabanza Y paguemos a Él nuestros votos Hoy lo hacemos con ofrendas Con diezmos De forma voluntaria Pueden sentarse Preparar esas ofrendas Esos diezmos Si va a diezmar Utilice un sobre Y si va a ofrendar Solo tómela en su mano Y pásela al folí Y bendiga la casa de Dios Y yo Oh si ¡Sos diezmos Gracias.